Muy buenas tardes todos, bienvenidos, vamos entonces hoy a hacer la clase de carbohidratos. Como les habíamos mencionado en la clase anterior, les dejamos un taller, como apenas lo enviamos el sábado, entonces vamos a dar dos espacios el día de hoy, si alguien tiene alguna pregunta o dudas, para que las escuelta acá. Y en la próxima clase también vamos a abrir un pequeño espacio para los estudiantes. Por aquí nos acompaña la señora Castellón, no sé si usted vio el taller y tiene alguna duda o pregunta, ¿Cuál es el que aclare? Profe, no, solamente tengo una en el punto número 12, cuando estaba resolviendo el taller, y es sobre la solución lactanto-ringer, que no sé si para calcular la presión osmótica, entonces lo que hago es sumar las concentraciones de las soluciones que tengo ahí, y ya con eso calculo la presión osmótica normalmente. Porque son varias soluciones las que componen esta solución lactática. Hola María Erli, ¿cómo está? Hola profe, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. No, lo que hay que hacer es, como usted lo dice ahí, son varias soluciones. Como la presión osmótica dice que es igual a I por N por R y por T. Este I por N, como son varias soluciones, usted a cada una de ellas le tiene que calcular el I por N, a cada una de ellas el I por N. O sea, por ejemplo, si es NACL, I vale 2, y por ejemplo que sea 0.024, entonces este es el I por N de NACL. Tiene el cloruro de calcio, por ejemplo, 3 por la concentración del cloruro de calcio, 0, 0, lo que sea, por ejemplo. Entonces, cuando usted tiene todos los I por M, usted suma todo y ese es el I por N total de la solución. Y ya después aplica la fórmula I por M por R por T. No sé si quedó claro. Sí, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Así es como se hace cuando uno tiene varias soluciones, componiendo pues una solución mayor. Perfecto. De todas maneras, señora Castrillón, sí, para la próxima, pues sin otra duda, las puede traer. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Esas preguntas van a entrar dentro del parcial. Bueno, muy bien. Voy entonces a parar.